El tema del día de hoy es, no hay casualidades. Leemos en el libro de Efesios capítulo 1-3 en adelante, que dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Algunas personas todavía creen que en la vida cristiana existen las casualidades o momentos que aparecen de repente. Nada en nuestra vida es por casualidad. Dios es un Padre de propósitos para aquellos que le amamos y le obedecemos a Él. No hay casualidades. Son bendiciones que Dios planeó para aquellos que tomaron la decisión de servirle a Él incondicionalmente. Por eso, desde el principio, Él nos destinó para ser bendecidos, y todo lo que vino después del pecado solo fue consecuencia de nuestra desobediencia que se extendió hasta el día de hoy. Desde el momento en que el Padre y el Hijo expresaron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, desde allí estaba toda la intención de nuestro Dios de hacernos habitantes de esta tierra, bendecidos y llenos de su presencia. Cada paso que hemos dado en la vida, incluyendo los errores o pecados, han venido a cumplir el plan perfecto de Dios. Porque una vez que las primicias de la humanidad pecaron, muchos de los propósitos de Dios quedaron sin efecto para nosotros. Mas una vez que Jesucristo vino a morir en la cruz, Él llevó a nuestros pecados. Por eso, cada proceso en nuestras vidas, el Señor lo toma como una oportunidad de madurar. ¿Para qué? Bueno, para alcanzar las bendiciones que Él destinó o diseñó para nosotros los hijos de Dios. Soy el pastor William Jiménez. Bendiciones.